A ver si podemos hacer algo por José Chatruc. Mirá, Karina Ravolini bailando tango. Le estás enseñando a un... A un chino. A un chino. Sí. Es un chino. ¿Sabes que en China el tango es muy popular? Entonces cuando ven a un argentino, lo primero que te preguntan es... Bueno, te dicen, antes era Maradona, ahora Messi y el Papa, y te preguntan por el tango. El tango, y si Politaquis. Pero vos estás... No, no, no. Yo estaba viendo a Hillary, que estaba frente a la Casa Blanca. ¿Qué estabas haciendo ahí? Ahí que estaba haciendo... No, estaba haciendo las fotos de los anteojos. Y apareció el chino y dijimos, vamos a bailar. Que llamó la atención al vecino, porque ya estaba haciendo las fotos de la gráfica. Y siempre el chino dando vueltas, viste, como es el mundo, ¿no? Sí, claro. Siempre hay. Son muchos, sí. Bueno, pero perdón, ¿le podés enseñar a Chatruc para bailar un tango? Por supuesto. Ahí está. Vamos, José, no nos hagas quedar mal, por favor. Pero vean que se lo bailo bien, ¿eh? Yo te voy a enseñar. Si se lo bailo bien y después pela un baile. Perdón, Nadie. Mirá, son ocho pinitos. Los primeros ocho pasos. Vos tenés que hacer exactamente al revés que hago yo. Si yo voy con esta pierna para adelante, vos vas con esa pierna para atrás. Pará. Vamos, Chatruc. Yo te voy a marcar así y vas. Esta para atrás. Vamos, Pepe. Pepe, aparte. Mirá cámara que sí es para vos, Danu. Con esta venís por afuera. Seguí, seguí. No pares vos. Vos juntás. Vos juntás. Vos juntás. Ahora, esta para adelante. Vamos, Chatruc. Dale, Chatruc. Cuida la silla, Chatruc. Pará, vamos acá. El dos por mil. Vale, soy más uno que el chino, ¿va? Sí, ¿va? Vas, así, así. Y va, China. Uno más te falta. Va bien, ¿eh? Vale. Va bien, dice ella, pobre. Qué buena que tú. Para acá, vení por afuera con el otro pie. Así, así. Te falta. Uno más te falta. Un bajador del tanto, Chatruc. Vamos a la última. Va. Vale, va. Uno, va para acá. Karina, querés un trabajo social ahí tenés. Mirá. Juntás. Salís con esta. Para atrás. Para acá. Acá. Siempre nuestros pies. Ponés ráfaga. Tienen que quedar de frente. No se hacen bien. Perdón, perdón, perdón. La verdad, yo tenía unas flores para vos, pero... No, va bien. No, son para él. Sos un muerto, viejo. No, mentira. Muy fuerte, muy fuerte. La verdad, un gusto enorme que hayas venido. Naranja, qué detalle.